Un analista política prendió fuego todo en la mesa de Pagni. 6 de cada 10 radicales lo votan a Milley. Una mayoría, casi 6 de cada 10 radicales, votan a Javier Milley. No es cierto, es verdad que son menos de los del PRO, pero los radicales en general se inclinan mucho más hacia Javier Milley. Hoy tenés casi un 15% de personas que son votantes indefinidos. ¿Y eso es como habrán visto, estas dos personalidades? Mirá, a mí me gustó mucho, hay un tuit que puso Winter de American Quarterly anoche y él dijo, yo hablo con mis amigos argentinos que están viendo el debate y dicen Maza lo está acribillando a Milley. Hablo con mis amigos brasileros o americanos que ya vieron los debates de Trump en Bolsonaro y dicen, ojo, ojo, que hoy parece que lo está acribillando, pero el día después la interpretación es, y bueno, es un político experimentado contra uno que no sabe, que no tiene este oficio, entonces obviamente le va a ganar en un debate. Y de hecho, vos mencionaste hoy a Augusto Reina y el estudio de Pulsar y una de las cosas más importantes que ellos encontraron es que la definición que dan los votantes indecisos, esto que decís vos al final del debate, es que Sergio Maza es visto como un político experimentado, con toda la connotación negativa de ese término, y Javier Milley como un niño enojado. Vamos a un caso de sinceridad, que es como una especie de sincericidio, que es en la Argentina decir, a mí me gusta Margaret Thatcher. Sí. ¿Cómo ves vos esas conductas de Milley? Que no renuncia a lo que dice. O que Mbappé es un buen jugador de fútbol, también. Sí. No sé cuál más grande. Sí, o que sentimos frente a Thatcher lo que sentís cuando Mbappé te hace un gol, no podés desmerecerlo porque te hizo un gol a vos. Sí, en realidad no es tanto la sinceridad, sino la autenticidad, que yo lo que vea es lo que realmente sos, que vos me muestres, no me estés engañando. Aunque no me guste lo que digas. Aunque no me guste lo que digas, vos te mostrás tal cual sos, ¿no? Y eso es lo que más valoran. Tras el último debate presidencial, en donde los mercenarios K quisieron instalar que supuestamente el ministro candidato le dio una paliza al candidato libertario, se visualiza el panorama general luego de bajar la espuma, en donde muchos indecisos lo vieron a masa como lo que es, un psicópata que vive hace 30 años de la política, mientras que Milley es el outsider que viene a luchar contra todo el aparato de la casta, por lo que si uno no se queda con la foto del debate, la libertad de onza salió victorioso el mismo. Un estudio que me pasaron hoy muestra que hay un 6% de votantes que dicen que están repensando el voto en función de lo que vieron en el debate ayer, de hecho casi el 100% de la gente te dice que vio el debate o algo relacionado al debate, eso es un montón. ¿Qué papel juega hoy, cómo estarán los radicales en todo esto? Bueno, los radicales es interesante, porque la primera pregunta es, ¿qué radicales? Cuando uno dice los radicales hay poca gente que se autoidentifica como radicales, pero cuando vos los mirás en detalle, una mayoría, casi 6 de cada 10 radicales, votan a Javier Milley. No es cierto, es verdad que son menos de los del PRO, pero los radicales en general se inclinan mucho más hacia Javier Milley que hacia Sergio Massa. Yo creo que hay dos razones, hay una que es política de un ADN si querés antiperonista y la segunda es que hay un sector muy grande de la Argentina que quiere un cambio y si vos querés un cambio es lo que sea que no es lo que está ahora y Massa, aunque haya querido encubrirlo ayer durante el debate, es lo que está ahora. Entonces me parece que nosotros tendemos a pensarlo en términos políticos, de estas identidades, del antiperonismo, algo de eso hay, por supuesto, pero hay algo sobre eso, es que hoy hay un gran porcentaje que más que ser radicales, más que ser antiperonistas, quieren vivir tranquilos y quieren tener una vida hacia adelante que sea distinta de la que tienen hoy. ...de todas las especulaciones y operetas de los medios kirchneristas que la supuesta alianza de Milley con Macri para la balotage solamente le restaba votos, se empieza a conocer que desde el lado radical se inclinan a votar al candidato a la libertad de Anza, lo que hace volar en pedazos al verso de la unidad nacional que propone Massa, el candidato de Cristina Kirchner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!